hola chicas gracias por entrar a este vídeo hoy vamos a ver diseños de enterizos cortos espero les guste hoy en día se pueden encontrar diferentes diseños de rompers o enterizos cortos en distintos colores y estampados entre ellos el estampado floral polka dot rayas rombos pata de gallo etcétera los enterizos cortos se pueden usar en cualquier ocasión dependiendo del diseño y la forma en que lo combina si tienes una ocasión especial puedes optar por un romper con escote asimétrico en color azul un cinturón ancho en color plateado y unas sandalias de tacón en color beige para un día casual puedes usar un romper con el estampado que más te guste y un par de tenis o sandalias bajitas ah chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy un abrazo fuerte y hasta luego